Música Mi nombre es Guillermo Maya, soy el director de la revista Ensayos de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Esta revista comenzó a publicarse en el año de 1990, en enero de ese mismo año Este es el primer número que sacamos Este número refleja precisamente las inquietudes que teníamos los profesores y también la sociedad y los economistas en general en particular sobre los trabajos en economía Por ejemplo, aquí hay uno sobre el contexto internacional de endeudamiento latinoamericano otro sobre el conjunto de propuestas para resolver el problema de la deuda internacional o sea, los asuntos de la época Hoy estamos en el número 52 que está en prensa y este número 51 igualmente refleja las preocupaciones de nuestros colaboradores, docentes que publican en ella Por ejemplo, revisión de metodologías para la construcción de matrices de contabilidad social regionales Incluso, digámoslo así, que la temática, la metodología, los instrumentos económicos han cambiado pero la revista está interesada en, digámoslo, en divulgar la investigación económica de cualquier tendencia económica, de cualquier escuela económica tanto marxistas como críticos, o también ortodoxas como la nuevo clásica O sea, nosotros no tenemos ningún reparo en publicar los artículos de donde vengan y de los autores que sean No tenemos, al contrario, acogemos todas las tendencias teóricas que se puedan expresar en nuestro medio y también internacional porque entre otras cosas, si bien la revista comenzó siendo una revista local hoy en día, la mayoría de sus colaboradores son, digámoslo, del área latinoamericana así como de España por lo tanto, nos consideramos una revista de alto contenido internacional por los colaboradores que tenemos Ahora, esta revista, en este proceso de 28 años desde 1990 hasta hoy pues ha hecho un gran recorrido hemos publicado más de 400 artículos todos estos artículos se pueden se pueden conocer se pueden consultar en la red de internet por ejemplo, en Academia en REPEC igualmente en el sitio que tiene la Universidad Nacional para las revistas que tiene la universidad que es además una bajo se ponen a disposición del público de manera libre o sea, no hay ningún problema pues de acceso a los documentos de la revista en su formato PDF Ahora, esta revista igualmente ha venido sometiéndose a las condiciones del Publindex de Conciencias y viene cumpliendo con ellas el punto de vista editorial, de la edición digamos todas las condiciones que implica estar en un índice científico y en este momento a pesar de que la última evaluación fue digamos catastrófica para la mayoría de las revistas en Colombia nosotros logramos conservar el puesto o la categoría C yo creo que eso es muy importante porque revistas que estaban en categorías muy altas bajaron a C o a B o desaparecieron del índice yo creo que esto es bien importante haber conservado la categoría C dentro del índice de Conciencias por lo tanto eso nos motiva más pues para poder aumentar o mejorar nuestra posición en el ranking de Conciencias y en los rankings internacionales por supuesto precisamente por eso la universidad tiene el proyecto de adjudicar lo que se llama un DOI que es un identificador de un objeto digital para evaluar el impacto que la producción académica tiene publicada tiene en los medios internacionales y nacionales o sea que un DOI es una forma de una marcación que permite visualizar el impacto que tiene por ejemplo un artículo sobre otros autores sobre otra producción de otros autores por lo tanto la universidad viene haciendo ese esfuerzo de darles a sus publicaciones lo que se llama un DOI para cada artículo o sea cada artículo se reconoce por un DOI y por lo tanto se va a conocer el impacto de esta publicación e igualmente los autores yo creo que en este sentido es bien importante para la gente que nos manda sus artículos saber que ellos van a tener van a tener un impacto sobre otros lectores sobre otros investigadores y de eso se trata obviamente la publicación de que la publicación tenga un impacto nacional e internacional y que igualmente los autores la tengan que nos manda sus